Yo soy el mono Por volver a sentir tu cuerpo junto a mi Por sentirte otra vez entre mis brazos mujer Por sentir tu calor y un roce de tu piel Yo daría mi vida porque volverás un día Ay amor, aún te sigo queriendo Porque a ti te pertenece mi vida En tus manos, yo pongo mi vida en tus manos Y cada caricia aún te amo Que hablan un poco de mí Yo te amo Yo quiero decir que te amo No sabes mi amor cuánto extraño Sentirte tan cerca de mí Mi vida te amo Y esto va para mi único amor Evelyn Por volver a sentir tu cuerpo junto a mi Por sentirte otra vez Por sentirte otra vez entre mis brazos mujer Por sentir tu calor y un roce de tu piel Yo daría mi vida porque volverás un día Ay amor, aún te sigo queriendo Porque a ti te pertenece mi vida En tus manos, aún te sigo queriendo En tus manos, yo pongo mi vida en tus manos Y en cada caricia aún te amo Que hablan un poco de mí Yo te amo Yo quiero decir que te amo No sabes mi amor cuánto extraño Sentirte tan cerca de mí Mi vida te amo Yo quiero decir que 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 te amo